Un canto a Jalisco buscando estrellas Hoy mi casa está de fiesta Como estrellita la iluminas Virgencita de Sagrada Virgencita hermosa, niña perejina Bajo tu dulce mirada Ofrezco mis oraciones Porque sanes mis heridas Renueves mi vida con tus bendiciones Niña peregrina En este santuario Te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa, virgen del Sagrario Niña peregrina Virgencita chula Virgencita del Sagrario Reina consentida De mi tamazula Todo el pueblo te acompaña Cantando con alegría Caminando sin descanso El 30 de enero En tu romería Por donde tú vas pasando Masejando bendiciones Tus prodigios y milagros Masejando con alegría Llena de esperanza Tienen los corazones Niña peregrina, en este santuario te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa, virgen del sagrario Niña peregrina, virgencita chula Virgencita del sagrario, reina consentida De mi tamazula, de mi tamazula Un canto a Jalisco, buscando estrellas